El nombre se traduce como destructor, es una idea destructor. Casualmente, fíjate, mañana en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hay una reunión a las 3 de la tarde para tratar ese tema a solicitud de Rusia. Rusia trató de meterlo en la agenda como una especie de invasión a Venezuela, cosa que ya había adelantado su canciller. El grupo mayoritario de países le impidió. El punto en la agenda se llama la situación en Venezuela. Y por supuesto, mañana los rusos van a agarrar y van a presentar lo que yo no había visto y lo revisé cuando tú me invitaste al programa, que son las cuarenta y tantas páginas de anexo de un supuesto contrato. Y esto, por supuesto, me llamaron ya esta mañana un par de embajadores para preguntarme que si yo los conocía. Y yo le decía, no, recién lo conozco. Y yo le dije, bueno, pero eso es una cosa muy disparatada. Y bueno, es una operación que nunca se hizo. Bueno, pero ¿cómo llegaron a ese detalle de compromiso? Y la verdad es que no lo sé. Pero evidentemente es lo más alejado de una invasión. Yo, por cierto, Alejandro, ese día sin saber nada, me preguntaron, ¿usted qué piensa? Y yo le dije, mire, todo el que venga a ayudarnos a rescatar la libertad es mi amigo. Y dije, no, no lo voy a entender cómo se pueda llamar al hijo de Alba Duel, mercenario, cuando su padre está preso hace 10 años, torturado. Cuando mi padre era estado en esa situación, había hecho exactamente lo mismo o más. Oye, lo mismo he dicho que no tiene nada que ver con eso. Algunos de sus colaboradores han dicho, bueno, que estaba en conocimiento. Pero, en fin, yo creo que eso se ha debido aclarar mejor. Hay algo que aparentemente a los políticos no les gusta mucho, que es la transparencia. Cuando las cosas van bien o cuando van mal, la transparencia es muy importante. Sobre todo, Daniel, hay un momento en el cual es un país resignado a tanta desgracia. Y si tú en elección pierdes la credibilidad y la confianza, entonces la verdad es que así no hay salida. No, yo no lo creo. Sin embargo, no nos hace quedar bien para nada. Porque no importa cuánto se desmienta, estos siguen agarrando gente, o serán o no serán reales o no. Y utilizan, lo que yo estoy diciendo, nada menos que Rusia en el Consejo de Seguridad, con el apoyo de China, seguramente lo apoyará solamente San Vincent y la Granadina, que tienen la misma orientación. Y China tendrán, pero no habrá un voto ni cosa por el estilo mañana. Ahí no pasará nada. Los rusos dirán que esto es una invasión. Los rusos, de hecho, casi invadieron, porque me llegaron un poco de oficiales rusos con drones, a ver si perseguían por las costas venezolanas a mercenarios. Eso es una intervención real, más bien. Los que han intervenido en Venezuela son los rusos, los chinos, los cubanos, los iraníes, los turcos. Esos son los verdaderos invasores de Venezuela. Mercenarios también. Pues mira, es difícil decir eso en globo a la comunidad internacional, primero, porque no todo el mundo sigue el caso en Venezuela. Desgraciadamente, hemos perdido el foco que tenía la comunidad internacional puesta sobre nosotros hace tiempo, cuando había una gran confianza, estímulo, entusiasmo, de que un gobierno de gente joven que prometía un cambio, etc., eso se ha venido desvaneciendo a una velocidad tremenda. Yo no te pongo una opinión de la comunidad, pero te doy la opinión de hoy, hablé con un par de magores muy importantes, y que, por supuesto, ven en esto, aunque no se ha realizado, mucho amauterismo, improvisación, y por lo que la gente no se olvida, por esa mente internacionalmente, es de la operación del 30 de abril, que la ven, evidentemente, como algo que fue también muy mal organizado. Y también se recuerdan del 23 de febrero, que fue, en el fondo, hasta peor. O sea, nos ven como una cadena de equivocaciones, de improvisaciones, que, desgraciadamente, Daniel Ojo, ahora yo te pudiera decir, oye, el mundo está encantado. No, el mundo no está encantado. El mundo está muy defraudado de que, cuando tú pones confianza en un grupo de gente y que, en tres cosas tan importantes, cometan los mismos errores, y cuál es el denominador común, es que, siendo las tres, en el fondo, operaciones militares, nunca tuvieron excesores militares. Curiosamente, cuando nosotros tenemos generales, oficiales superiores de primera categoría, que pudiesen haber asesorado las tres operaciones y, seguramente, el resultado hubiese sido distinto. Pero, cuando tú piensas que lo sabes todo y no consultas o consultas con los que no deben, pasan estas cosas. No, te vuelvo otra vez. El nombre de comunidades internacionales es muy grande. La verdadera comunidades internacionales para nosotros es lo de Estados Unidos. Porque es el único país, claro, y en otra medida importante, es Colombia y Brasil, que han sido, por supuesto, unos aliados nuestros extraordinarios. Pero, más allá de eso, es muy difícil abarcar a otros países. En adición, como yo te dije ahorita, cada país tiene su problema interno muy serio. Imagínate Colombia, Brasil. Brasil tiene, creo que, el tercer lugar en muertos por la pandemia. Y el propio Bolsonaro, muy combatido, confrontado por las distintas fuerzas políticas, tiene su propio problema. Colombia también. en la edición le hemos aterrizado un millón y medio de venezolanos. Entonces, digamos que están ocupados esos problemas. Pero entonces, no es que pierdan fe en lo de Venezuela, pero sin la menor duda, no estamos, vamos a ponerlo de la manera más positiva, Daniel, no estamos haciendo méritos para ganar puntos en este proceso. Por lo contrario, estamos perdiendo puntos progresivamente. y lo que más me alarma no es solamente que en la comunidad internacional, como tú dices, esto produzca zozobra o que se burlen en algunos casos. No, es que dentro de Venezuela, nosotros los venezolanos perdamos la confianza en nosotros mismos por estar mal dirigidos, por estar mal conducidos. Eso es lo más grave y al final lo que más importa. ¿Qué queremos, qué pensamos los venezolanos? sobre cómo se maneja el país. Porque fíjate, Daniel, este grupo trata de parecer como un gobierno y no son un gobierno, son una ficción. Entonces, fíjate, tú ves que, por ejemplo, el partido más importante de Venezuela, por lo menos, por los crules, es Primera Justicia. La semana pasada, su número uno, Julio Borges, hace una denuncia terrible, nada menos que contra el mismo gobierno del cual él es, el canciller, entonces, eso se me ha preguntado, explícame una cosa, no hay una unidad, este señor no es el canciller, tiene embajadores de Primera Justicia a lo largo del mundo y está pidiendo la cabeza de colaboradores de Guaidó, del mismo Guaidó, de Leopoldo López, etc. Entonces, esto sí, esto es gravísimo, eso sí ha llamado más la atención, ¿ves? Porque esto es como cuando la gente está hundiendo su propio barco. imagínate que Venezuela ganó una elección para ser parte del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la cúpula de protección de los derechos humanos Venezuela forma parte, ahora son candidatos nuevamente, Cuba, Rusia, China, Arabia Saudita, O sea, las Naciones Unidas en su gran mayoría, más de la mitad de los países no son países democráticos. Yo no conozco la labor que hace el interminato, pero en las Naciones Unidas lo tiene que hacer de una manera periférica porque, como tú sabes, no es reconocido por las Naciones Unidas. Entonces, pero por ejemplo, hoy vi un comunicado de Nicaragua, Cuba, Rusia, Uzbekistán, Venezuela, presidida por la que era la canciller ecuatoriana que fue candidata al secretario general de la OEA, de Espinosa, para discutir el efecto que tienen las sanciones económicas sobre un país en tiempos de pandemia. O sea, ellos sí usan a la organización para montar este tipo de acciones que, por supuesto, tratan de distraer la atención y de mentir. El desprestigio de la representación venezolana, digamos, usurpadora, para dar un nombre, en las Naciones Unidas es bajísimo. No goza de ninguna clase de desprestigio. Yo me imaginé que si tú le dices a nuestros compañeros, mire, hay una organización internacional no gubernamental que se llama Human Rights Watch en Ginebra, que ha sido la que más nos ha defendido durante 20 años ante las Naciones Unidas. Me ha pedido que yo presida una campaña para buscar firmas. Bueno, llevamos 133.000 firmas. Tenemos 5 millones de venezolanos en el exterior. Tenemos casi 30 millones de venezolanos que viven en Venezuela. Oye, y la gente no se toma un segundo y dice, bueno, es una pérdida de tiempo. Es que le importa a la gente perder 50 segundos, 60 segundos. O sea, hay gente que no está dispuesta a hacer por su país ni siquiera poner una firma que realmente tendría un efecto político importante de que los venezolanos realmente queremos salir de Maduro. Eso te indica a ti que es una muestra muy mala de cómo está la temperatura de falta de entusiasmo por salir realmente del régimen de Maduro. A mí me parece y ojalá que en tu programa tú nos puedas ayudar a promoverlo. Curiosamente hay artistas venezolanos que firman, que lo promueven. Yo me imaginé que los jóvenes de los modelos de las Naciones Unidas, por ejemplo, que son para mí los venezolanos globales que yo más admiro, tampoco lo han hecho. Que mira, la Asamblea es como el Parlamento de la Humanidad y no tiene, como tú dirías, dientes. La Asamblea son resoluciones en el fondo políticas y ahí se presentan todas clases de cosas. Bueno, un país puede, por ejemplo, por decirte, Colombia o el Grupo de Lima, que son los más cercanos, pueden llevar una, una propuesta a la Asamblea General sobre el caso de Venezuela y tratar de hacerla pasar. Pero ese es el esfuerzo que yo quiero hacer para sacar a Maduro del Consejo de los Derechos Humanos y para destituir a Maduro de no convalidar las credenciales de Maduro en las Naciones Unidas. El primer paso es el que estamos haciendo, pero en el fondo lo que queremos es revocar las credenciales de Maduro. Entonces, para eso, sí tú requieres dos terceras partes de la Asamblea de las Naciones Unidas, para la cual tienes que comenzar sacándolo primero del Consejo de los Derechos Humanos. Como las marchas tampoco tienen validez legal, tú puedes poner un millón de personas en la calle o cinco mil y para efectos de números valen lo mismo, pero un millón de personas tiene un impacto muy grande. efectivamente, si nosotros llegamos al millón de firmas es como un golpe sobre la mesa y tú te presentas al Consejo de los Derechos Humanos, a la Asamblea de las Naciones Unidas, es un millón de personas que están pidiendo sacar a este narcotirano criminal del Consejo de los Derechos Humanos versus sacar solamente 130 mil en un país que tiene 30 millones de habitantes. O sea, sí hace diferencia, pero legal, no hay nada legal en las Naciones Unidas. De hecho, yo estoy en un capítulo de esta historia que no hay en el libro, digo que las Naciones Unidas es el único sitio del mundo donde tú, siendo un funcionario, promueves delitos en Somalia, por decirte, y no eres responsable ante ninguna autoridad, estás por encima de la ley, tienes inmunidad absoluta, es la única organización del mundo que tiene una inmunidad absoluta por sus actos. Pues mira, yo creo que los Estados Unidos, la comunidad europea, siguen sin entender realmente qué nos está pasando a los venezolanos. Porque yo no lo voy a entender si el gobierno de los Estados Unidos, que es el gobierno que más nos ha ayudado, específicamente el de señor Trump durante estos años, que incluso le ha puesto un precio a la cabeza de Maduro. Por cierto, le pone un precio exagerado a una cabeza de un tipo como ese, le pone 15 millones de dólares a una cabeza que en el fondo vale un par de dólares. pero cuando tú haces con eso, con el jefe de Estado, sus principales jerarcas, y luego tú dices, bueno, con eso que nosotros estamos poniendo el precio a la cabeza, siéntense, conversen, y hagan un gobierno conjunto. Claro, no pongan a Maduro, pongan a otro, y se sientan a conversar y crean un gobierno de emergencia nacional. Eso es una ficción absoluta. Entonces, curiosamente, eso como era propuesto durante la Segunda Guerra Mundial, al que los americanos le han dicho a los ingleses, miren, no se defiendan más. Usted, señor Churchill, usted lo que tiene que hacer es la paz, póngase con el señor Hitler y juntos, con ella, ve cómo manejar esta situación. Guardando las proporciones, evidentemente. Así que yo creo que siguen proponiendo unas cosas que no se aplican, que no son realistas. Yo creo que los americanos han cometido, bueno, cuando uno habla de los americanos, es muy global ese nombre. Puede ser la DEA, la CIA, el departamento. La gente siempre dice los americanos, oiganme, los americanos como una íbera, tienen mucha cabeza. Pero los norteamericanos no eligieron debidamente los interlocutores para tratar el tema de Venezuela. Y eligieron, fundamentalmente, durante mucho tiempo y creo que sí igual, fue Leopoldo López. Luego, entonces, claro, está Guaidó, que está debajo de Leopoldo López. Pero era fundamentalmente voluntad popular, que desgraciadamente no es tan representativo del país como los americanos se lo imaginan, ni los partidos políticos lo son tampoco. Desgraciadamente, ojalá los partidos fueran como un momento dado que representaban el 90% de los venezolanos. Ese no es el caso. Entonces, cuando tú no escoges los interlocutores correctos, te comienzas a embarcar en una serie de iniciativas como, por ejemplo, vamos a hacer elecciones parlamentarias, llamamos un nuevo Consejo Nacional Electoral y hacen abstracción total del clima del país, de qué vivimos, cómo estamos acelerados por las milicias, etcétera, etcétera. O sea, es un ejercicio para mí de falta de realismo realmente, para mí, terrible. de falta de realismo final del clima del